Piénsame, luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que te hizo sonreír Por haber conseguido lo que amas Por encontrar lo que buscas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes para vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz por lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás